Gianni Savio es un entrenador, un viejo entrenador de ciclismo en Italia. Fue el primero que vio potencial en Egan Bernal. Lo llevó cuando él era Gianni Savio, director de un equipo que se llamaba Androni. Androni, que aún mantiene. Y fue después el gran mentor de Egan Bernal. Por cuenta de eso, por cuenta de Egan en el Androni, Egan termina también hablando ayer en italiano, diciendo que se consideraba un poquito italiano. Giovanni Savio, Gianni Savio, como lo conocemos todos, Néstor, ha sido un mecenas del ciclismo colombiano. Ha creído en nosotros, ha venido, ha trabajado con Colombia, pero sobre todo ha creído en el talento, en los ciclistas jóvenes colombianos. Desde el 2016, él dijo, es el campeón del futuro. Él lo tenía muy claro, este señor. Ocho de la mañana, 23 minutos. Gianni, buenos días. Bienvenido a Blu Radio. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a toda la afición colombiana y a todos los oyentes. Gianni, cuénteme su historia, cuéntele a Colombia, por favor, ahora que Egan es el campeón del Tour de Francia. ¿Qué fue lo que usted vio en él hace cinco o seis años cuando lo llevó a Europa? Bueno, yo vi, sobre todo, un gran talento físico. Él tenía valores en el test que se hizo en la Unión Ciclística Internacional, de verdad, muy, muy importantes. Pero lo encontré, lo encontré acá en una carrera a la cual participaba nuestro equipo, que es Androni Sidermek, y hablé con él y me di cuenta que él no tenía solo un talento físico, pero tenía calidad, calidad mental, moral, se presentó muy bien, educado, sencillo. Así que hablamos un poco, claro, de Colombia, de Zipaquirá, que estaba su ciudad, y de la capilla que hay, la catedral en sal, que yo visité cuando estuve allá en una vuelta a Colombia. Y bueno, de ahí empezó, eso estaba cuatro años pasado, fichamos un contrato donde él empezó en el 2017 con nuestro equipo, hizo dos años, 2017, 2018, y después él se fue para el Sky. Yanni, ¿cómo es la historia de la capacidad pulmonar de Egan Bernal? Que es sobresaliente, que no es fácil encontrarla, que dicen ustedes los expertos es superior a la de muchos otros campeones. Sí, claro que sí. Ahora, yo no puedo entrar en los detalles, ¿no? Pero puedo decir que el VO2 max, es decir, la capacidad de transporte del oxígeno, de los test que se efectuaron, resultó que estaba superior a casi todos los ciclistas profesionales. Para ser un ejemplo, estaba superior al mismo Chris Froome, que en ese tiempo ya tenía un valor muy alto. Pero como he dicho, a pesar, claro, de los valores físicos, que son importantísimos, a pesar del talento atlético y la capacidad igualmente de interpretar bien la carrera, Egan tiene algo fuera de la carrera. Y eso es lo que hace de un buen corredor llegar a ser un campeón. Es decir... Pero Egan, Egan, Yanni, ¿es grande y es buen ciclista por esa capacidad del control del oxígeno? ¿O es grande por la personalidad que lo lleva a luchar cuando toca y atacar cuando toca? Por eso lo estaba diciendo. Es decir, está claro que la base es un valor físico importante. Pero no es solo esto. Hubo ciclistas que yo conocí que tenían los mismos valores de Egan, pero que después no llegaron a ser grandes ciclistas. ¿Por qué? Porque no tenían capacidad mental como la tiene Egan. Es decir, en dos palabras, Egan es un fuerte atleta y al mismo tiempo una gran persona. La gran persona lo demostró, lo demostró en París, porque él hizo un discurso donde agradeció la afición, pero yo no me acuerdo de otro campeón del Tour de Francia que en el podio hablaron en cuatro idiomas. Egan es español, inglés, italiano y francés. Usted destaca mucho el tema mental de Egan. ¿Nos puede dar un ejemplo de cuando usted fue su técnico? ¿Eso cómo se expresaba? Es decir, ¿en qué momento usted vio, dijo, este muchacho es diferente mentalmente también a los otros? Yo me di cuenta de esto ya en las primeras carreras que hicimos. En el 2017, la primera carrera por etapas de Egan fue el Tour de Mediterráneo en Francia. Y en esta carrera él tenía 19 años, porque yo lo lancé a los profesionales cuando él tenía que hacer la categoría sub-23. Así, no le hice hacer los sub-23 y lo pasé directamente a los profesionales. En esta primera carrera por etapas del Tour de Mediterráneo en Francia, él se encontraba con ciclistas experimentados, con ciclistas de más de 30 años que tenían una gran experiencia. Pero él sabía portarse con estos experimentados ciclistas. Y tenía una capacidad táctica igualmente en carrera, donde se veía el gran talento. Y lo repito, no solo un talento atlético, pero un talento mental. Todas estas cosas, Gianni, lo llevaron a usted, a Wiggins, a tanta gente que ha hablado de Egan Bernal, a plantearse como que viene la era Egan Bernal. Cuando uno dice era Egan Bernal, estábamos hablando de muchísimos triunfos, como los tuvo recientemente Chris Froome, un poquito más atrás Indurain, Bernard Hinoa, Anquetil. ¿Podemos estar a las puertas de un ciclista que viene a marcar todo un tiempo? Por cierto, yo lo he dicho esta mañana en una entrevista acá con Tutovici, yo he dicho, con la victoria de ayer empezó la era Egan Bernal. Así como fue en el pasado Eddie Merckx, Miguel Indurain, estuvimos en Francia ayer, así acordando el francés, que fue un gran campeón, Bernard Hinoa. Ahora, ahora yo creo que va a comenzar, va a empezar la era Egan Bernal. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido, ahora para Egan empieza un momento un poco más difícil. Porque está claro, ahora todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo llama, él se encuentra en una posición, pero estoy convencido que él tiene la capacidad de manejar muy muy bien esta situación. Yanni, usted que sabe tanto, que lo maneja, que lo conoce, ¿debe correr la Vuelta a España? Bueno, esa es una cuestión, es una cuestión que define su equipo. Yo creo que no correrá la Vuelta a España, pero no, cada uno tiene que conocer bien en el equipo, en los equilibrios que hay. Si lo llama Egan, y le dice, acabo de ganar el Tour de Francia, ¿usted me recomienda que corra la Vuelta a España o que me quede quieto un rato? ¿Cuál es su recomendación en lo estrictamente deportivo, como agenda? En el, en el, en mi pensamiento, es que es mejor que este año, él triunfó en el Tour de Francia, que es la carrera más importante del mundo. Para mí, para mí, si fuera mi ciclista, yo no le haría hacer la Vuelta a España. Pero, pero, quiero decir esto, él tiene un team manager, Dave Bransford, que es un amigo, que es una persona inteligente, que es una persona, que es una buena persona, es un técnico válido, capaz, capaz de administrar el equipo, así, así, hay que ver, hay que ver, igualmente, si para casualidad tiene algún interés para participar a la Vuelta a España, pero, pero no participar a la Vuelta al tope, ¿me comprende? Sí, sí, sí. Mi idea es que, mi idea es que, mi idea es que Egan no hará la Vuelta a España, pero, pero no soy yo que tengo que decirlo, porque hay un principio que hay que respetar en todos los equipos, y yo, por ejemplo, cuando estaba joven, estaba futbolista, de primera categoría, amateur y no profesional, pero tengo amigos que son futbolistas, y en cada equipo, sea un equipo de ciclismo, sea un equipo de fútbol, sea un equipo de baloncesto, hay que conocer a fondo todos los detalles, y solamente conociendo a fondo todos los detalles, se puede dar juicio. Así que, yo en este momento, no puedo decir algo referente a una Vuelta a España, porque no conozco los detalles en el equipo de Ejos, yo conozco perfectamente los detalles en el equipo Andrón y Cidermec, que es mi equipo, pero no lo conozco en los otros equipos. Gianni, es un gusto saludarlo, gracias por ese pedacito de responsabilidad que usted tiene en este triunfo del Tour de Francia de Egan Bernal. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy, muy cordial, y con mucho cariño a toda la afición colombiana. Desde el Tour de Francia, Gianni Sabio, el hombre, el primero que le puso el ojo para llevar a Europa, que hay que darle, por supuesto, todo el mérito y, Tito, el agradecimiento. Claro, para la gente que está pensando en la Vuelta a España, faltan 26 días, 3 horas, para que inicie. Habrá tiempo de prepararse. Gianni sabe mucho, y por ahí nos tiró entre líneas que no va a correr.